Bueno, hoy estuvimos hablando un poco sobre lo que son las comunicaciones integradas de marketing, esta metodología o concepto de manejar las comunicaciones en la empresa y cómo esto se vio afectado con los medios digitales, de cómo cambiaron las formas de comunicar a través de los medios digitales. Lo que plantean las comunicaciones integradas de marketing es esto de tener un mismo concepto, tratar de transmitir un mismo concepto de la empresa en todos los medios donde uno quiere llegar al consumidor. Esto que yo decía del marketing es todo lo que hacemos para que el consumidor nos conozca y nos elija. Entonces, en ese combo de medios que hoy la gente recibe muchísima información, las comunicaciones integradas de marketing lo que plantea es esto de mantener un mismo concepto en todo lo que digamos. Y bueno, hoy hablamos un poquito también de medios digitales y cómo esto fue influyendo. O sea, de por sí teníamos mucha información, hoy en día tenemos muchas más y el consumidor cambió, se volvió más demandante de contenido específico hacia lo que a él le interesa. Y es ahí donde entran los medios digitales esto del inbound marketing, de llegar al consumidor con lo que él quiere escuchar, con lo que él quiere saber. Entonces, lo que charlamos fue cómo integrar las comunicaciones integradas de marketing a los medios digitales. También planteé un poquito de que no existe el marketing digital, sino que son estrategias digitales.